Buenas, en esta ocasión veremos cómo dar de baja un subsidio o prestación por desempleo que estemos cobrando. Antes de nada, cabe decir que si mientras cobramos un subsidio o prestación empezamos a trabajar, es obligatorio comunicarlo. Veamos cómo podemos dar de baja nuestra prestación desde la página web del SEPE. Introducimos en la barra de direcciones de nuestro navegador de internet la dirección www.sepe.es y clicamos en el apartado prestaciones por desempleo. Ahora, en la parte derecha de la pantalla, veremos la opción de realizar nuestro trámite online. Clicamos. Ahora bajamos en la página y clicamos en la opción formulario para presolicitud individual de prestaciones por desempleo. Clicamos en el enlace del formulario que tenemos que rellenar y enviar. Este formulario es el mismo que el que se usa para hacer la solicitud de la prestación. Para empezar, introducimos nuestro documento de identificación y seleccionamos la opción baja prestación. Clicamos en empezar trámite. Ahora rellenaremos todos los datos que nos pidan. Empezamos seleccionando el tipo de subtrámite, que en este caso será colocación por cuenta ajena, ya que iremos a trabajar a una empresa. Ahora nuestro documento de identificación, nombres y apellidos, fecha de caducidad de nuestro documento, nombres del padre y de la madre, nuestra domiciliación bancaria y la fecha de baja de nuestra prestación, es decir, el día que empezamos a trabajar. Más abajo nuestros datos de contacto. Y en el recuadro observaciones escribiremos la causa de nuestra baja. En este caso, que hemos comenzado a trabajar por cuenta ajena, indicando también la fecha. Bajamos en la página e introducimos los caracteres de verificación de seguridad y clicamos en enviar solicitud. La página nos indicará que la solicitud ha sido completada. Tenemos la opción de descargar el justificante de nuestra solicitud, clicando en descargar. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.